Todavía estoy sin trabajo, pero no me quedo abajo Cogaputro es un mafrador Hoy, 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 que la vida es la figura Se la pasa con tenura, deshaciendo la basura Y me voy 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 Y yo regresaré Regresaré Para bailar La canción que escribió para ti Y me voy Y me voy Y me voy Y yo regresaré Regresaré Para bailar La canción que escribió para ti La canción que escribió para ti Y me voy